Gracias, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿Tranquilo? Tranquilo y dos pancitos. Y en Esteban Echeverría, compañía del Intendente Fernando Gray, ¿cómo le va, Intendente? Bueno, muchas gracias por venir y la verdad que un verdadero placer recibirlo a Carlitos, que en breve le vamos a festejar además el cumpleaños en Esteban Echeverría. 86 años y está más vigente y mejor que nunca. Y un pico que ya está en el escenario, bueno, vamos a decir una cantidad impresionante de gente cuando veníamos llegando con el móvil de exteriores para transmitir en vivo, porque quedémonos aquí en C5N, la pantalla, todo aquel que no pudo acercarse aquí a Esteban Echeverría está invitado a verlo a través de la pantalla de C5N, ¿verdad, Carlitos? Muy buena idea, para que no se lo pierda nadie. Qué lindo es eso, ¿eh? Es muy buena idea. Cuénteme qué es lo que vamos a ver hoy. ¿Con anteojos o sin anteojos? Con un anteojos. Mirá, lo nuestro siempre familiar, una cosa muy limpia lo mío, ¿viste? Mis canciones, mis ocurrencias, mis latiguillos. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Qué gusto tiene la sal? Rápido, Intendente, salado. ¿Más rápido qué? Un bombero, un kilo y dos pancitos. Y dos pancitos. ¡Bárbaro! Estamos, estamos, estamos. Qué lindo, es lindo eso. ¿La presencia de Angueto está confirmada o no? Sí, sí, Angueto viene. Va a venir medio nervioso porque acostumbra a dormir la siesta, pero anoche se quedó hasta las 4 de la mañana viendo la serie de Rintintini y de Nasi. Así que está insoportable hoy, como chico que no duerme la siesta. Intendente, la alegría en su rostro. Una cantidad impresionante de niños aquí en el municipio de Esteban Echeverría. Y una fórmula ya aprobada porque el año pasado muchísima gente también en este espectáculo de Carlitos y Piñón. Sí, muy contentos porque un espectáculo familiar. Hay 32.000 personas este año. El año pasado había 18.000. Y un ambiente familiar, chicos, los padres, los abuelos. Familias completas que después en paz y en tranquilidad se van a su casa. Y con los valores que tiene Carlitos. Porque es el valor de la familia, la unidad, un montón de cosas que a nosotros nos encantan. Y bueno, nos gusta verlo como está ella, Piñón, que bueno, la verdad que dos grandes artistas de nuestro país. Ya los vamos a ver en escena en este predio. Bueno, grande que ya vimos también la fiesta del Gaucho hace poquito. Vinimos, estaba Luciano Pereira aquí, nos está pasando un buen momento ahora. Le mandamos un saludo desde aquí. Pero siempre congregándose toda la familia alrededor de estos eventos importantes aquí en Esteban Echeverría. Sí, eventos culturales de todo tipo. Tenemos a Carolina Papaleo el martes, tenemos a Teresa Parodi la semana que viene. Todo el año cultura y la gente acompaña muchísimo a la cultura. Y en esto para los niños, después tenemos para tercera edad, tenemos sinfónicas. Bueno, la verdad que tenemos una actividad cultural. Y todo el año los chicos de todo el distrito, escuelas, jardines, preguntando cuándo viene Carlitos, intendente. Así que acá estamos con Carlitos y con Piñón. Carlitos, hay una versión periodística muy fuerte que indica que se estaría por instalar un chupetómetro aquí en Esteban Echeverría. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es buena idea. Es buena idea por sentir nervioso que los médicos lo prohíben. Los médicos, psiquiatras, psicopedagogas, dentistas mismos. Yo consulté antes de hacer la campaña y me decían, el chico tiene que dejar de chupar el chupete al año y medio. Y así fue, ¿no? Así fue. Tuve un éxito bárbaro. Tal es así que se lo presté a este muchacho Güell, de Canal 11. Él todavía no lo está usando. No sé cuál destino le darán, no sé. Y ahora lo quiere hacer Panam también. Sí, sí, tiene ganas de hacerlo. Son buenas obras. El intendente nos confirmó, fuera de cámara, que él dejó, quien suscribe también, ¿eh? Sí, sí, sí. Dejé el chupete y tengo el chupete de Josefina, mi hija, que ahora se lo traigo. Está enfermo ahí, Josefina, pero tengo el chupete para Carlitos. Después le voy a hablar y que se mejore, ¿eh? Sí, sí. Qué lástima que no pudo venir, ¿no? Sí, no pudo venir, pero te está viendo. Yo le voy a hablar, yo le voy a hablar telefónicamente. Bueno, lo dejamos que vaya para escena. Lo vamos a acompañar todo lo que podamos, lo que nos den los metros. Buena actuación, buen número. Lo felicitamos, lo vemos muy bien. Igualmente, intendente, por, bueno, acercar todo este tipo de eventos a la familia y a través de ese 5 de enero lo vamos a compartir. Bueno, y gracias por acompañarnos, porque la verdad que es muy importante que los medios acompañen a los grandes artistas nacionales que tenemos y en este caso, Carlitos. O sea, yo les agradezco muchísimo a la cantidad de medios nacionales que lo acompañan en esta oportunidad y acompañarlo todo el año a este gran artista argentino. Vamos a partir, ¿eh? Gracias, señor, por habernos invitado. Muchísimas gracias. Y entonces, Carlitos Balá, el intendente también, Fernando Gray. Los agradecemos. Vamos a ver cómo sale, Carlitos, si les parece, porque ya se está yendo para el escenario, hay todo un dispositivo de cámaras. Hay gran presencia de los medios nacionales para festejar el Día del Niño aquí en Esteban Echeverría y la presencia, entonces, C5N que va a transmitir en vivo las instancias, entonces, de esta celebración. Allá está Carlitos entrando a una camioneta, ahí quedó. Y nosotros aquí, entonces, nos vamos instalando, si te parece, Bernardo, para disfrutar en unos minutos nada más. Gracias. Gracias. Gracias.